Dedicándote mi tiempo sin reparos, apoyando tus proyectos y a tu lado, me tuviste a tu entera disposición y me es caro. Me atrapaste con tu sucia inteligencia, si me amaste muero más por conveniencia, seductora, explotadora y algo más. Pero hoy buscas despertar a tu favor mi compasión. Seguro que entre manos nuevamente algo tendrás, descaradamente antes que te maltrate, así como tú maltrataste mi amor, solamente te dejé llevar por tu angelica al rostro, me escribiste por dentro, eres un demonio. Que se sirven de los seres como yo. ¡Muy sé! Y me es caro, me atrapaste con tu sucia inteligencia, si me amaste muero más por conveniencia, seductora, explotadora y algo más. Y me es caro, me atrapaste con tu sucia inteligencia, si me amaste muero más por conveniencia, si me amaste muero más.